Vives en mí, con tu paz y fortaleza, en mí, alabando tu promesa, alegrando mis tristezas, encendiendo mi lucero, con tu luz de amor sincero, en mí. Vives en mí, todopoderoso y pleno, en mí, porque sólo Dios es bueno, que me cuida desde el cielo, con su manto, su presencia y voluntad. Dios vive en mí, Dios vive en mí, Dios vive en mí, Dios vive en mí. Dios vive en mí, Dios vive en mí, como pan y agua sagrada, en mí, eres la voz de mi garganta, que te siente cuando canta, eres la sangre de mi alma, eres el Dios que no descansa. Dios vive en mí, Dios vive en mí, Dios vive en mí, Dios vive en mí. Dios vive en mí, Dios vive en mí, Dios vive en mí. Dios vive en mí, Dios vive en mí. Dios vive en mí, Dios vive en mí, Dios vive en mí, Dios vive en mí. Dios vive en mí, 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 Dios vive en mí. Dios vive en mí, Dios vive en mí, Dios vive en mí, Dios vive en mí, Dios vive en mí. Dios vive en mí, 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 Dios vive en mí. Dios vive en mí, Dios vive en mí, Dios vive en mí, Dios vive en mí, Dios vive en mí. Gracias por ver el video